Bueno, ya estamos de regreso en Dubnai FM número 223 y bueno, ya tenemos invitados después de escuchar toda la información sobre lo que es la conferencia Sound System y bueno, en síntesis esto ha crecido un montón y nos da alegría y gusto de que puedan reunirse los Sound System y celebrar este tipo de acontecimientos, de actos donde los Sound System se reúnen y también se han crecido. Tienen una dinámica bien específica y yo estoy más que seguro que esto va a seguir adelante, la conferencia Sound System y próximamente tendremos noticias de un volumen 3 y bueno, para toda la gente que también es amante del Sound System, es súper recomendable esta invitación. Bueno, queremos saludar a toda la gente que ya está conectada, que nos está viendo a través de la webcam, estamos viendo que la gente está esta noche en el webcam, pero también recuerden que nos puede escuchar por www.radiosapote.org Y también estamos, bueno, estamos listos ya, saludamos a la redacción esta noche también de Radio Zapote, desde aquí desde la Escuela Nacional de Antropología y Historia les mandamos un saludo. Y bueno, ya tenemos, esta noche tenemos invitados, está Calumani y Esquimo Attack y bueno, ellos son un proyecto de Digital Reggae y bueno, vamos a platicar con ellos de este acontecimiento. Les doy las buenas noches a tanto a Calumani y a Esquimo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, muchas gracias por venir esta noche a la entrevista. Esquimo, platícanos esta cuestión del Digital Reggae que estás produciendo. ¿Cómo te llamó la atención esta cuestión del Digital Reggae? Bueno, en específico el Digital Reggae es donde me llamó la atención por sus sonidos electrónicos, digitales, analógicos. Entonces, me llamó toda la atención y pues bueno, Esquimo Attack propone crear rhythms amigables para la pista de baile con ritmos también jamaicanos y pues así como incluido reggae, dub, ska, rocksteady, eso. Y bueno, ¿desde cuánto tiempo llevas haciendo esto, lo de la producción? Bueno, lo de la producción, pues relativamente poco porque saqué en el… bueno, se lanzó en el 2014, se lanzó Fuego Digital Reading. Sí, en el 2014 fue pues la conclusión de lo que quería yo concretar. En el 2014. En el 2014 ya en serio sacando… Nosotros descubrimos hace muy poco tu band cam y vemos que sí que ya hay una producción y hay una trayectoria, ¿no? Y aquí, bueno, en México hoy en día es campo de muchos productores, ¿no? Hola, Calu, Calu, a ver, saluda aquí al auditorio. ¿Cómo estás? Chingunosas por la invitación. Toda la gente de Radio Zapote, saludos. Gracias, vienes hoy y esta noche a reforzar aquí el… Sí, cuando tengo algunas canciones aquí con Esquimo, bueno, si estás algo, pues ya hacemos algo, ¿no? Para que escuches a la banda. Unas líricas, unas líricas, te vas a aventar. Oye, tía, platícate, ¿qué tiene el Digital Reggae que te gusta a ti para las líricas? Prácticamente también el sonido. Bueno, me gusta mucho el RobaDob y todos los géneros, ¿no? Que están casi cercanos a esos sonidos. Entonces, pues también se me facilita mucho entablar bien ahí en esos ritmos. Y pues me gustó mucho lo que hace. De hecho, somos vecinos. Somos vecinos, vivimos en… No sé en… ¿De qué barrio estamos hablando? Vivimos en Ecatepec. Ahí, en Ecatepec. Y exactamente se llama Río de Luz. La banda le dice Río de Ruth. Entonces ahí surgimos nosotros. Oye, Esquimo, y platícame, a ver, dime a unos artistas así que te gusten. Bueno, nómbranos unos artistas del género, así para decirle al público, ¿no? Fíjate que el Dobby y el Digital Reggae hoy en día están muy conectados, ¿no? O sea, en los Sound System podemos ver actos de Digital Reggae, ¿no? En el caso de quizás Yatari, Manu Digital, gente que está produciendo, ¿no? Sí, digo, bueno, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que fue evolucionando de alguna manera en diferentes artistas, en diferentes lados. Pero en sí, pues, yo te podría decir que algunos productores, pues, digo, King Yami es fundamental, King Tubi, y pues, esos son los que para mí, pues, marcaron ahí el Digital Reggae en los años 80, mediados de los 85. ¿Más actuales? Pues, bueno, Reading Tufa, Dread Squad, Yatari, Mungos Hi-Fi, sí. Tigo, que son artistas que los vemos, ¿no? En el Sound System muchos a todos ellos, ¿no? O sea, ya han venido, ¿no? Por ejemplo, Mungos Hi-Fi, que ahorita ya haciendo una revisión así, este, muchas veces así, el Mungos Hi-Fi traía unos tracks dubs, ¿no? O las famosas Extended Mix, y por ahí penetraron, ¿no? En la monda del dub, pero así, si tú ves así Mungos Hi-Fi, no tiene nada que ver así con... El dub, ¿no? Y sin embargo, están ahí juntos, ¿no? Lo que es el Digital Reggae y a nosotros, bueno, y también viene a la mente el Slank Tank, ¿no? Que es también de ahí, parte mucho, ¿no? Del Slank Tank Rhythm, ¿no? De Wayne Smith, ¿no? Sí. El esto... Sí, como mencionas, ¿no? De Mungos Hi-Fi, yo siento que Mungos Hi-Fi es, este, de los son más completos en cuestión de producción. Bueno, porque son versátiles, ¿no? Trabajan mucho subgéneros. Exacto. El que tienen el Sound System, ¿no? Entonces, yo siento que abarcan todos los espacios que a algunos les hace falta abarcar, ¿no? Unos producen, unos no tienen el equipo, otros tienen equipo, no producen. Entonces, yo lo veo como que más completo. Entonces... Y bueno, no sé, pero una de las cosas que también me llamaron mucho la atención, Skimo Attack, es que hace poco se hicieron el video de una canción que tú tienes con Aire Nanara, que es una cantante española. Y este video fue editado, ¿no? Por Gudaridub, ¿no? Gudaridub. Y también así como que ahí tuviste un alcance ahí que empezaste a... empezamos a descubrirte también como músico y esa onda, ¿no? Sí, lo que es este... pues se dio la conexión a través de Irene Nanara con Gudaridub y... pues se hizo el trabajo ahí en España y pues ahí estuvieron trabajando un par de meses y salieron. Oye, ¿sí traes esa canción para tocarla esta noche o qué? Sí. Ah, bueno, ¿de dónde viene? Entonces, vámonos con esa canción porque es... Mira. Es algo de... lo queremos tocar, algo del talento que tiene aquí este señor llamado Skimo Attack. Ajá. A ver, Skimo Attack, ¿dónde viene? ¿en qué carpeta por ahí? Ah, aquí está, mira, dice, ya la descubrí. Ah, el primero. ¿Este? ¿Original Mix? Yes. Bueno, vamos a escuchar a... a Skimo Attack y a Irene Nanara. Doop Night FM. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya de regreso en el 223 Puedes de oír este track, cuéntanos la historia de este track Cómo nació, cómo conociste a Irene Anara Y se te ocurrió cuando hacías ser este track Sí, bueno Principalmente fue Por las redes sociales Que me contacté con ella Y pues yo me animé a darle un reading Después pues de mi parte Pues bueno yo hice el remix con su acapella Y posteriormente pues bueno ya Concretamos Digital Has No Mercy Como hoy en día se puede escuchar Y ahí está el video, es muy bonito también el video Sí, el video la verdad está muy bonito Y se volvió ahí muchos plays Ya me imagino, toda la onda Pues sí, está divertido Sobre todo por el alcance que tiene ahorita también Irene Anara Que también se está empezando a distinguirse Entre todo lo que es la Spanish Invasion El movimiento de este llamado Que empiezan entonces de repente está la invasión española Y bueno conocemos a Ponchita Peligros Y ahora viene este aire en Anara y cosas así O sea cada vez que es un movimiento bien fuerte El digital reggae Oye platícanos, qué utilizas para producir Cómo empiezas un ritmo, cómo le haces Claro pues principalmente lo que Mi herramienta principal es la PC, el ordenador Sí, bueno ¿Con qué software empiezas a producir? Con Ableton, con Pro Tools Sí, ahí Por ahí empiezas los ritmos Por ahí empiezo y pues también ocupo bajo eléctrico, teclado Pero pues me ayudo mucho en Plugins En VCT Plugins Y también hoy en día como que ahí hay un movimiento Digamos de digital reggae ya en México Están empezando los productores Pues sí, yo lo he notado por las fiestas Es que eventos, festivales Se han dado también ahí presentaciones De algunos artistas de Europa También vino aquí Kinjami hace el año pasado Y pues sí, se ha dado a conocer ese movimiento Que también ha llegado a mucha gente, a mucho público Y ha dado a conocer el digital Y sobre todo Calu, porque hay que decirlo El Dancehall, el Robadov es común oírlo en las fiestas Sí, de hecho Sí, ahorita está sonando mucho el Dancehall Ya sabes, iniciativa Bueno, es a los que yo he visto más Con más fiestas de Dancehall ahorita Igual también mucha gente está tocando Robadov Igual la gente que está en el Sound System Está bien entrada y dándole Que es lo que he visto ahorita yo más Que hay más fiestas así como la conferencia que va a estar Entonces yo creo que va creciendo Va creciendo poco a poco Oye, platícanos también Es como de ¿Qué otras participaciones tienes? Además de Aire Nanara Has empezado ahí a tener este Pues varios Rhythms, ¿no? A publicar Rhythms, ¿no? Sí, bueno El de Fuego Digital Es una colaboración con artistas En su mayoría españoles Está Hermano L Pau Pamán Dada Guanche de España También con Tenor Yutman de Rusia En el Computer Reading Con Ranking Diximal de Francia Bueno, ahora es que Y ahora Esta canción, por ejemplo, de Aire Nanara También te lo remixaron Hiciste remixes Bueno, fue decisión mía Hacer un EP Que en colaboración con Artistas, productores De movimiento que está De Digital Reggae En otros países Como Suecia Reino Unido Y pues ¿Qué artistas son? Es Interrop High Smile Hi-Fi Y Quintopa Hicieron la reversión Ahí hablamos, ¿no? De esa cuestión De que también Sí, de la producción O sea, que también ya Además de los cantantes Que da estos stems Y te lo devuelvan Los remixes, ¿no? Sí, fue Una colaboración Descarga gratis También, todo Y bueno, entonces Está Ahorita que estamos escuchando Ese que Fuego Digital ¿Qué es lo que quieres escuchar? A ver ¿A quién escuchamos? A Pau Pamán Pau Pamán ¿Corre, corre? Corre, corre Bueno, estamos en el Dumbna FM Con Esquimota Original Pau Pamán Desde la plana tropical En combinación con Run Run Sound Hasta México Date prisa que esto va a empezar Y no quiero perdérmelo Corre, corre, corre Que ya empieza la sesión Corre, corre Antes de la primera canción Sale Pau Pamán Sale Pau Pamán Así que no pierdas Prenta Señala este día Márcalo en tu agenda Todo de verdad No como la teletienda No te mentimos Aquí no somos hacienda Ni 140 Ni 150 No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Que yo no estoy en venta Escucha mis canciones Y si quieres comenta Me mandas tu ritmo Lo canto en tu fiesta Corre, corre Corre que ya empieza la sesión Corre, corre Antes de la primera canción Y es que la gente lo sabe bien Por eso la gente me conoce Pau Pam es el men Así que búscame por internet Me gusta París Y me gusta Londres Me gusta Nueva York Y Los Ángeles Me gusta el cielo Con sus nubes Pero más me gustas tú Cuando te mueves Corre, corre Corre que ya empieza la sesión Así que corre, corre Antes de la primera canción Y digo corre, corre Corre que ya empieza la sesión Corre, corre Antes de la primera canción La Plana conecta con México México conecta con Round Round Sound Round Round Sound Conecta conmigo Y yo conecto con ese ritmo El ritmo conecta con mi canción Mi canción conecta con el micrófono El micro conecta con mi ordenador Que luego se conecta en el altavoz Corre, 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 corre Corre, corre que ya empieza la sesión Y digo corre, corre Antes de la primera canción Corre, corre, corre que ya empieza la sesión Digo corre, corre Antes de la primera canción Los del mundo Vamos, Longe Vamos, datefretien que esto va a empezar ya No me gusta llegar tarde Quiero verte la primera canción al último Only to the Funko Man Spanish rap a dab con fuego digital Rap a dab sensei dándole velocidad Spanish rap a dab con fuego digital Rap a dab sensei Corre, corre, corre que ya empieza la sesión Corre, corre, antes de la primera canción ¡Long! ¡Deprisa! ¡Vamos, corre tío! Ahora la gente dice que siempre llega tarde Tira del favor de darte un poco de prisa Que hay gente esperando, ¿te sabes? Bueno, aquí estamos en el 223 de... Del Domna FM Y bueno, entonces ya mencionábamos Que también hay otros proyectos de Digital Reggae Cosmos Sound System ¿Perdón? ¿Junior Bomb Bomb, no? Sí ¿Y Lau? Y Lau, ¿no? También, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, Y Lau Su capacidad que tiene también para hacer... Oye, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de dentro del movimiento Digital Reggae? O sea, de la gente que empieza a hacer así más que cosas originales Así que empieza a hacer reworks de los rhythms Dicen, ¡ay, es rhythm! Lo voy a digitalizar porque... Y bueno, sabemos que es válido, ¿no? Dentro del reggae hacer los reworks, ¿no? Para hacer los estepas o no sé, qué sé yo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Has hecho algún rework así? ¿Cosas de rhythms? Sí, la verdad es que... Se ha visto también con King Yami Que hacía revolutionary rhythm Versiones de canciones de los años 70 De los años 60 También se dio mucho en eso Entonces, pues bueno, yo la verdad que... Yo sí hago reversiones Las que me gustan Covers Y posteriormente, pues hago remixes De algunas acapelas que tengo por ahí Y me gusta, me gusta jugar con todo este... Con estos sonidos, ¿no? Que ya están Y por los que también no están Me gusta mucho Ahí descubrir, pues Sí, eso es cierto Luego puedes hacer un... Un trabajo Un trabajo, ¿no? De un cantante, por ejemplo Que desapareció, ya desapareció, murió Sin embargo, puedes hacer todavía Una versión nueva, ¿no? Sí Y puede venir otro joven Y así oírla Y dicen, yo también quiero mi versión Y ahora... Versión y cantar sobre ella Sí, prácticamente Que le dé un otro estilo diferente, ¿no? Y bueno, ¿y tú qué piensas? Bueno, así, bueno Hay varios estigmas también Por ejemplo, de la... De los productores de computadora, ¿no? De también esa onda, ¿no? Fíjate que no Que hay... Que sí tú Que no sabes tocar ningún instrumento Que no sé qué Pero, sin embargo Ahora la computadora Es un instrumento, ¿no? También, ¿no? ¿Qué piensas de esa...? No Son muchos instrumentos Muchos instrumentos, ¿no? Sí, la verdad es que La computadora es Como te comento Es una herramienta Súper importante Porque ahí puedes Descubrir Incluso nuevos instrumentos Que no tienes físicamente Entonces, pues está muy bien Porque se pueden emular Y posteriormente ahí trabajar Pero, bueno, a mí no Me parece una excelente alternativa Para manejar O... No, es que por ejemplo, ¿no? Hay... Es como nosotros en el dub ¿No? Como así en el dub Dicen, no, bueno Es que el dub ya ni es reggae, ¿no? Así como que lo empiezan así a sacar, ¿no? A decirle, hazte pa' ya, ¿no? Sí, sí Y después así como que hay veces... Hay veces, ¿no? Como que... No descalificaciones Pero ciertos estigmas Que nacen, ¿no? Alrededor de los productores, ¿no? Sí Les decía Off the record, ¿no? O sea, yo veo a Monodillita Al hacer su música Y sube los videos Y obviamente es muy talentoso O sea, tienes que tener talento, ¿no? Para hacer la música, ¿no? Sí Sí, yo digo que... Que en esta cuestión de hacer reggae En computadora Pues igual es también... Hay veces que no tienes el alcance A comprar instrumentos, ¿no? Y... No sé, internet, computadora Pues bajas ya tus plugins Haces tu música Y prácticamente... No lo estás tocando como físico, ¿no? Así Pero igual, este... También haces melodías Este... Todo, pero virtual, ¿no? Entonces yo digo que es como el diseño gráfico La gente antes dibujaba papel y todo Y ahora ya programa Imprima Photoshop Sí, directo Entonces yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Direct al paint El chiste es generar Y este... Y pues crear música De cualquier manera Ya sabes, beatbox Este... Exacto Computadora No importa cómo Y un mensaje Que tenga mensaje también Sí Sí, mensaje Mensaje Yo creo que una canción sin mensaje Pues no es canción, ¿no? Bueno, pues ahora ya llegó la hora De... Del acto en vivo De aquí de Kekaluman ¿Qué rhythm te vamos a tirar? Que la estabas pidiendo Ahí dice Strictly 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 Ya la estamos buscando Sí, no, dice Oli Lo dice Ridley Harry Esa canción la grabamos hace... Como... Tres días, ¿no? No, cinco días Sí, está por salir Entonces está por salir A ver qué es Ahí Strictly Robadov Ajá Bueno Se quedan con Kekaluman Yes, I Original Kekaluman está en el área Radio Zapote, man Esquimo attack en el Riding, man Original Reggae Music Style Cuando piensa que la vida Si de pronto se acaba Reacciona, no se apaga Metiendo fuerza y gana Cambia tu manera Armonía en el hemisferio Ponte atento Esto es bien serio Falla malo momento No me derrotan Los sueños son razones Siempre para estar Unity se trata Solo de combinar Lograr, forjar Y representar Vivir, regalar Somos iguales Nadie es más Porque nos cuesta Tanto el amar Yes, I Cuando piensa que la vida Desde pronto se acaba Reacciona, no se apaga Metiendo fuerza y gana Cambia tu manera Armonía en el hemisferio Boom Hey, good vibes all day No represento tu sucio game Uh, good vibes all day Esbeno, esbeno, esbeno Ay, porra, gamos bien Estaylan, guay, guay Usamos liricano como el Batman Ellos solo vienen Bala, 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 bam, bam Y con la fuerza de este reggae bailar Porra, gamos bien Estaylan, guay, guay Usamos liricano como el Batman Ellos solo vienen Bala, 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 bam, bam Y con la fuerza de este reggae bailar Cuando piensa que en la vida Desde pronto se acaba Reacciona, no se apaga Metiendo fuerza y gana Cambia tu manera Armonía en el hemisferio Ponte atento Esto es bien serio Falla malos momentos No me derrotan Los sueños son razones Siempre para estar Unity se trata solo de combinar Lograr, forjar Ir, representar Vivir, regalar Somos iguales Nadie es más Porque no cuenta tanto en mar Libre sin prejuicios Sin etiquetas, man Te lo repito Aguien Original Carman Está en el área guay Borra, gamos bien Estaylan Good vibes all day No represento tu sucio game No represento tu sucio game Good vibes all day Original N哪裡 ¿Qué es eso? Es que yo voy No detengo mi mirada Porque sé de dónde soy El juego nunca falla Lo que traemos hoy En la escuela, en el trabajo, en lo que escucha este boy ¿A dónde voy? Yes, I ¡Boom! Bueno, ya, quédate ahí un momento porque te vamos a tirar otra petición de... No, va Yes, I Ya que traigo los audífonos, ahora sí Dubnight FM Eh, 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 eh Yes, I Es la primera canción que hice con mi hermano Esquimo Attack, se llama Hoy ¡Boom! Fuego Digital Rhythm Desde Catepec para todos ustedes, guay Radio Zapote está en el área, man ¡Boom! Uy, escuchando Reggae Music estoy Hoy positiva vibración es lo que doy Uy, eh, 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 hoy Reggae Music es todo lo que yo soy ¡Boom! Hoy Reggae Music es todo ¡Boom! Yes, I ¡Boom! Y se levanta el volumen y la pereza se espanta Esto se canta con intención y esperanza Diseñando música en el barrio y no me cansa Lo hago y me siento bien Y Reggae está sonando en el barrio y calumán Intentando a diario y sin temor Lo hago mucho mejor, reviento el rhythm A donde siempre voy ¡Boom! Hoy, escuchando Reggae Music estoy Hoy positiva vibración es lo que doy Uy, eh, 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 hoy Reggae Music es todo lo que yo soy Hoy Reggae Music es todo lo que yo soy ¡Boom! Repiro Reggae, eh, para vivir mejor expulso Reggae, eh, a donde siempre voy con todo Hoy, menos con Mieto Pro, reviento el rhythm A donde siempre voy, original suena el roba top Todo lo gris lo convierto en color Siempre suelto Reggae con harto lo Con poca cosa creamos mucho Tomamos a ti con la pura voz Yes, I Original Calumán Uy, eh, eh, oh, hoy Escuchando Reggae Music estoy Hoy positiva vibración es lo que doy Tucajones no quedo, hoy, eh, eh, hoy Reggae Music es todo lo que yo soy ¡Boom! Hoy Reggae Music es todo, oh, 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 oh Ye, 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 yeh, original calumán Skimo attack Reggae Music es Tylin' By Digital Reggae Man Oye, escuchando Reggae Music estoy Hoy positiva vibración es lo que doy Hoy reggae music es todo lo que yo soy Hoy reggae music es todo Radio Zapote, la mente siempre está Radio Zapote Original Calumán Radio Zapote Esquimo Atacua Radio Zapote Reggae music style Original Calumán es en el área Biggo, 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 biggo New Year Boom Muchachos and muchachas, chicos and chicas Tune in to the dub night on Radio Zapote In Maquico City Dub it crazy Dub night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!